con la actualidad deportiva. La Gala Nacional del Judo se celebró hoy en el gimnasio Antonio Nores de la Ciudad de Cárdenas en Matanzas. Andy Granda logró fácil victoria ante Jorge Pineda. Iván Felipe Silva y Magdiel Estrada también se alzaron con la victoria. El primero lo hizo por la vía rápida en apenas 40 segundos, mientras que el segundo se impuso por Guasari. Otros que triunfaron fueron Jorge Martínez por descalificación y Roberto Almenares por Guasari. En uno de los combates más esperados, Naomi Acosta venció por Ipón a Melissa Hurtado. Vale destacar que esta gala no contó con la participación de Idalis Ortiz y Cali Mantomarchi por decisión técnica, mientras que Mailín del Toro no intervino por problemas de salud. Y a propósito de esta gala de campeones, el colega Álvaro Álvarez, quien se encuentra en Matanzas, obtuvo declaraciones exclusivas para este espacio del comisionado nacional Rafael Manso. El objetivo es, bueno, estimular a nuestros atletas, estimular al municipio, que sigan preparándose a nuestros atletas, los que están en víspera de la clasificación olímpica, y los otros, las figuras jóvenes, que también las estamos preparando con vista a los Juegos Centroamericanos del 2021. Nosotros, como usted ha podido apreciar, hay una gran rivalidad entre los atletas, tanto el equipo femenino como el equipo masculino. Esta rivalidad es buena, ¿no? Es una rivalidad buena que nos da aquí, nos viste de gala a Judo Cubano. Nosotros esperamos en el 2021 participar en algunos eventos ya dentro del calendario internacional para seguir acumulando puntos y obtener cuatro atletas en el equipo femenino y cuatro atletas en el equipo masculino con la clasificación olímpica y posteriormente ver si podemos participar también en Japón con el equipo místico. Gracias. Gracias.